Bien, entonces, nada, vámonos de aquí ya, vámonos a ir a comer taco para Palmitas Mexicandeli. Es un lugar donde hacen tacos originales. Yo no lo he probado, pero todos me dicen que, mis amigos me dicen, que son originales, que en todo el pedazo por aquí en Queen, son los tacos originales. Que si te quieres comer un taco, realmente, que vaya donde ellos. Vamos para allá inmediatamente, voy a decirles, a ver, si ellos me quieren dejar entrar a la cámara para grabar mientras me hacen el taco, para que ustedes vean. Bueno, yo lo aseguro porque me dijeron que son muy buenos y que son originales. Y si son originales, eso, voy a comer de chorizo, así es que vamos a ver si se lo puedo poner. Si no se lo puedo poner, entonces no me dejaron, pero por lo menos le voy a tirar una foto a una, le voy a sacar una imagen, ¿verdad?, al taco. Así que vámonos para allá. Bien, me encuentro aquí en Palmitas, Mexicandeli, de Jamaica, Queens, y yo voy a ver si es verdad que aquí venden unos tacos deliciosos y originales. Déjame ver si puedo comprar este taco. Déjame ir a ver, qué tal. Saludo. Hola. Hola, buenos días. Buen día, qué tal, buenas tardes. Yo quiero un taco que me dicen a mí aquí que es muy bueno, que es de chorizo, ¿qué? Sí, tenemos variedad, pero si usted gusta el de chorizo... El de chorizo, ¿usted lo recomienda ese? Sí, es muy rico. Qué bien. Me lo recomendaron, yo quisiera probarlo. Y si usted me invita a su cocina, yo lo puedo grabar para así, para recordar lo que le parece. Yo soy Miki y... Ricardo. Ricardo, gracias, Ricardo. ¿Vamos a la cocina? La cocina es Virginia. Oh, Virginia. Hola, Virginia. Ella es Vlad. Hola. Gracias. Muchas gracias. Gracias por dejarme grabar mi taco. El chorizo. Este es chorizo ya, wow. Búsqueme uno entero, va a lloverlo. Usted puede. Lo que pasa es que el chorizo es preparado por nosotros y es así. Quieres verlo en el contento, pero solamente es así. Sí, claro. No, no, claro. Excelente, qué bien. Todo lo que ustedes venden lo preparan acá. Lo preparan acá. Qué interesante. Bien, como pueden ver, Virginia está preparando el chorizo. Lo saca de la fundita, como ustedes saben que el chorizo viene de una fundita. Y entonces lo cocina como carne de oliva. Y entonces así va a preparar este taco original. Un taco original, que es lo que preparan aquí. Mírenlo aquí. Vamos a dejar a ella. Doble tortilla. Y ya. Preparando y narrando cómo lo va preparando. Es muy, muy, muy chévere. Lo de aceite para que salga bonito. Sí, claro. Eso lo hago yo siempre cuando suelo hacer. Yo hago un taco muy particular. Es muy dominicano. ¿Qué me decido, oyó? Sí, claro. Pero mira qué bien. Déjenme decirles, señores, que a mí me dicen que ustedes hacen los tacos muy buenos, que lo hacen tradicionales, originales y muy frescos. Y así lo estoy mirando. El taco es muy rústico, con los cebolla y cilantro. Rústico. Bueno, yo tengo un rincón ya donde venía a comer tacos. Qué bien. Es un taco. Mira qué bien. Mira cómo lo hacen. Excelente. Lo único que lleva es el cilantro. Un poco de cebolla. Sus rebanitos a un lado. Y su limón. Es el taco. Guau, qué bien. Excelente. La salsa, usted me dijo que aparte siempre, ¿verdad? Eso es interesante. Guau. Pero se ve la carne muy chévere, ¿eh? Entonces, ¿qué yo debo hacer? Poner el limón. Si lo quiero así o... Exactamente. Mucha gente lo come con... Con limón. Le pone salsa de aguacate. Salsa de jalapeño. O salsa roja, que es extra picante. Es extra picante. Es extra picante. Salsa de jalapeño. No, no. La de jalapeño es esto. Jalapeño. ¿Y esta? Esta es de aguacate. Oh, esto es aguacate. No es guacamole o salsa. Una cosa es guacamole y otra cosa es salsa. ¿Sí? ¿Perdad? Pero la gente dice... Es muy diferente. La gente dice salsa guacamole. Algunos. Ese es el problema de que la confunden y una cosa es salsa de aguacate y otra cosa es guacamole. Bien, entonces, ¿qué yo debo hacer? Ponerle la que yo quiera o toda para que este taco sea un taco completo de chorizo. Ese es al gusto. Al gusto. Yo le puse bastante picante, ¿verdad? Le puse bastante picante, ¿verdad? Sí. Esa es la clave. Porque, ¿por qué comer tacos si no te lo vas a comer picante? No le veo sentido. Bueno, es que... Los que no lo acostumbran, lo van a disfrutar con estas dos salsas que no son picantes. Ok. Estas dos salsas no son picantes. Qué bien. Bueno, pues entonces yo le agradezco mucho, ¿eh? Porque yo ahora voy a degustar mi taco. Se lo agradezco mucho que haya querido que entremos a su cocina y que me prepare este taco. Gracias. Es el taco original mexicano. Es el taco original mexicano, que se sepa. Déjeme que se me iba a olvidar ya tirar la foto, porque la verdad que sí. En este lugar, en este lugar, yo le voy a dar más detalle ahora cuando yo salga ahí afuera. En este lugar es un lugar donde tú puedes comer de tu taco. ¿Ella es? Sí, ella es la que cocina, la que prepara, la que sirve todo lo que nosotros aquí preparamos. Sí, claro. Ella preparó el taco. Exactamente. Entonces ella es la mera mera de aquí, la cocinera, digamos. ¿Qué bien? Letra, la cocinera. ¿Qué bien? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eramos de aquí. Gracias por todo, nos vemos pronto, este sitio es mío ya aquí, gracias por todo. Los videos de cocina de Mickey Guerrero, cocinero dominicano en Nueva York, con sentido característico, prepara deliciosos platos para todos sus seguidores en todo el mundo, suscríbete y comparte nuestros videos que hacemos todo el día para ver sus seguidores en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!